¿Qué es lo que se ha elaborado el sistema nacional de salud? Es decir, que eso pone en riesgo la seguridad del paciente. Y a partir de ahí lo que pueda ocurrir, si ocurre, será cuando tomaremos las determinaciones. Pero lo que no vamos a permitir es que se muera otro niño raya. Porque la oferta que hace EURES mes a mes, EURES es la red europea, hemos hablado de empleo, este mes son 26.000 enfermeras las que oferta. Y es la punta de diferencia. Es decir, en la propia Europa hay trabajo suficiente para resolver esta situación. Lo que no se dan es las condiciones ahora. Porque una de las situaciones claves es el idioma. Claro, el idioma es una barrera tremenda. Sobre todo hay mucho empleo ahora mismo, mucho, en el norte de Europa y en Alemania. Claro, te exigen el FINES, por ejemplo. El FINES, miren ustedes, eso es un idioma muy difícil y hay que aprenderlo. El alemán es complejísimo. Es decir, que ahora, claro que sí, o sea, que hay salida. Claro, pero también hay que decir una cosa. Una medida coyuntural de decir durante 3, 2, 4, 5 años ir evacuando esta bolsa insoportable de enfermeros. Bueno, pero lo que no podremos, vamos, pienso yo que no diremos, es que nos convertimos exclusivamente en fabricantes de enfermeros por Europa. Digo yo. En este momento lo que está funcionando es el sistema de ETT, de Empresas de Trabajo Temporal. Entonces, esa empresa viene aquí a España. Pone el anuncio en una facultad de enfermería, en un colegio enfermero provincial. La gente está desesperada, acude el día de la reunión que les convoca y les prometen el dorado. Entonces, esta empresa contrata a la enfermera. Entonces, es ella la dueña de la enfermera, no el hospital. Y llega, por ejemplo, al Reino Unido. Y entonces dice, usted hoy va a trabajar en tal hospital. Esta persona se tiene que alojar en algún sitio. Alquila un piso entre 4 o 5 enfermeras. Alquila un piso a unos costes importantes. Y cuando lleva 15 días, pues resulta que ya no le interesa el hospital, que es un modelo muy cómodo para el hospital de contratación también. Y entonces la ETT dice, ahora se va a ir usted a Brighton. Pero yo me voy a ir a Brighton. Yo tengo un piso alquilado aquí en Londres. Que me cuesta una fortuna, ¿no? A Brighton. Pues se va por 4 días. Y ahora se va a Manchester por 3 días. Esto es lo que está pasando. Eso es lo que nosotros no queremos que pase, lógicamente. Queremos que se haga esto serio a nivel de gobiernos. Y que la enfermera tenga unos niveles de información extraordinarios. Y que nosotros les acompañemos jurídicamente en todo el proceso para que no pueda ocurrir esto. Porque claro, lo que estamos es con esto favoreciendo el que se genere un fraude permanente. Y claro, para el hospital demandante de empleo, esto es una bendición. O el contrato a una por 15 días, otra por 3 días, 12 más. No, mire, esto no puede ser. Esto no puede ser. La ley le dice al ministerio, haga usted el registro de profesionales para garantizar la planificación sanitaria. Eso es lo que tiene que hacer. Que sepa cuántos enfermeros hay, cuántos son especialistas, dónde están. Eso es lo que tiene que saber. Pero darle el plazo para el ejercicio profesional y controlar la práctica profesional le corresponde a un colegio profesional. En Cuba no, ¿eh? Ni en China tampoco. No sé si se me entiende. Desde el punto de vista de lo que es un informe de expertos, yo tengo que ser respetuoso. Yo también estoy en un grupo de expertos y opino libremente lo que considero oportuno. Así podemos llegar. Pero lo que digo es que una cosa es lo que diga un grupo de expertos y otra cosa es que esto lo tome en consideración el Gobierno. Esto es lo que quiero decir. Entonces quiero hacer un aviso para navegantes. Que luego nos vengan diciendo, ves que no nos habíamos enterado. No, que se enteren. Que si esto lo empiezan a tomar en consideración, habrá consecuencias gravísimas. Esto es lo que quiero decir. Pero lo digo sin consultar a la Asamblea. Igual que los otros temas, los tenemos que consultar, debatir y ver qué es lo que vamos a hacer. Aunque yo intuyo por dónde van a ir las cosas, pero solo las intuyo. Pero en este tema no hace falta intuición. Eso es la guinda. Es la guinda. Es ya el cabreo que tiene la profesión tan brutal. Es ya la provocación. Es encender la mecha. Ya está bien. Están ustedes echando gente a la calle. No hay planificación de futuro. No desarrollan las especialidades. No desarrollan las prescripciones. O sea, es un machacar. Y además, encima, nos cachondeamos de ustedes. Ya no. Es lo que he querido decir. Pero respecto de los demás, yo creo que sí va a haber medidas. El año pasado, el gobierno le prestó, central, le prestó, prestó. No le regaló. Le prestó 15.000 millones a las comunidades autónomas para pagar a la industria farmacéutica, a la industria de la tecnología, etcétera. Le prestó. A devolver con sus intereses correspondientes. ¿Vale? 15.000 millones a devolver en 10 años con el 4%. Eso quiere decir que yo, cuando me levanto por la mañana, lo primero que tengo que pensar es el primer dinito para pagar la hipoteca. Si les faltaba dinero cuando generaban déficit estructural año a año, teniendo una media de 500 días para pagar, y ahora, además de eso, tienen que devolver lo que deben, las cuentas no salen. Pero es que, según datos oficiales, 6.018 millones se han generado nuevamente de deuda en 2012. Pues esto hay que preguntarle a un ama de casa, a la economía doméstica. Es tan sencillo como eso. Oiga, si usted gastaba más de lo que podía, y para poder pagar le han tenido que prestar, y ahora tiene que devolver, y sigue gastando igual, a ver cómo sale esto. Entonces, claro, ¿dónde es donde se ha tocado? En el personal, recursos humanos, a diestro y siniestro, sin planificación, y en la política de medicamentos. Pero, y en las grandes reformas de las estructuras que se ha hecho hasta ahora. ¿Alguien me podría decir una? Yo no la conozco, ¿eh? Y claro que hay que cambiar las estructuras, pero las estructuras, como esto es diabólico lo que hay, porque resulta que yo mime conmigo, cada comunidad autónoma puede hacer y deshacer. Entonces, claro, ¿dónde está la gobernanza del Sistema Nacional de Salud? Ojo. No hay, porque lo máximo que hay ahora mismo, que es un consejo interterritorial, que es una conferencia sectorial sin capacidad de toma de decisiones coercitivas y vinculantes. Por tanto, volvemos al círculo vicioso. ¿Tiene soluciones? Claro que tiene soluciones. Una ley orgánica que apruebe la Agencia del Sistema Nacional de Salud. Igual que se hizo con la creación de la Agencia Alimentaria, de Seguridad Alimentaria. Ley orgánica, tiene que ser. Por tanto, hace falta mayoría cualificada. Al ser mayoría cualificada, tienen que ser los dos grandes partidos los que acuerden. Y entonces, con un consejo de administración, y en los grandes temas en los que el Parlamento delegue en esa ley para gestionar el sistema, perdón, para establecer las políticas del sistema, porque la gestión le corresponde a las comunidades autónomas, pues resulta que, claro, que empezamos a poner orden y coherencia en el sistema. Y si ahí se dice, por ejemplo, en infraestructuras, que no se pueden hacer dos hospitales y dos comunidades autónomas a cinco kilómetros de distancia uno de otro, porque eso es tirar el dinero por la alcantarilla, pues resulta que no se podrá construir, lo diga quien lo diga, por ejemplo. Y si dice que tiene que haber un sistema de información sanitaria, habrá un sistema, no habrá 17, etcétera, etcétera. ¿Dónde están esas reformas estructurales? ¿Quién las está planteando? Y resulta que en la mesa de la subcomisión de sanidad para el pacto no están dos partidos, uno de ellos fundamental, como es el PSOE, que cómo se van a llegar a acuerdos, dónde va a estar el pacto, y mientras tanto despidiendo a enfermeros. Si no pactan PP y PSOE, no hay pacto por la sanidad. Si no hay pacto por la sanidad, ¿a dónde vamos? A que cada día les tengamos que convocar para decirles los pandazos que está pegando el sistema. ¿Se está resolviendo de la misma forma el déficit económico en una comunidad que en otras? Si sabemos que no es así. Entonces, ¿hacia dónde va el sistema? ¿Qué queremos? ¿Descomponerlo el sistema? ¿Desnaturalizar el sistema? ¿Qué tantos años ha costado hacer por parte de todos? Estamos preocupados con el sistema y estamos más preocupados todavía con la profesión enfermera. Sí, me apuntaban ahora a la encuesta del CIS que salió hace unos días, que por primera vez en la historia no se ha preguntado por los enfermeros. La primera vez. Siempre se ha preguntado por médicos y enfermeros. Y hemos salido siempre las dos profesiones más valoradas. Esta vez se les ha olvidado a los médicos, a los enfermeros, que se la ha olvidado. Tienes muchas cosas que hacer y se la ha olvidado. El olvido tiene cualquiera, hombre. Resulta que nos quedamos impresionados con las edades de los enfermeros en desempleo. Que hay más enfermeros en desempleo mayores de 30 años, de 30 a 40 años, que de 20 a 30. ¿Podéis imaginar el drama que eso es? Yo creía que era la cifra más importante de 20 a 30, de 21 más o menos que termina la carrera un chico, a 30. Son los primeros años de incorporación. No, hay más de 30 a 40. Es decir, los despidos se están cebando en personas que llevan ya varios años de ejercicio profesional. Esto es derecho. ¿Y vamos a seguir cruzados de brazos? Podemos. Se nos cae la cara de vergüenza. Tenemos que hacer cosas. ¿Qué cosas? Vamos a estudiarlas. Pero hay que hacer cosas. Y la voz de alarma hay que darla ya. La voz de alarma hay que darla ya. Hemos llegado al límite. Hubo un proyecto de real decreto que se sometió a trámite de audiencia por el anterior gobierno socialista, que coincidió la tramitación prácticamente ya con el final de la legislatura. Y que después de esto retomamos en el ministerio, como no podía ser de otra forma, y que se consensuó con el ministerio de sanidad y con el de educación, los flecos que quedaban. Y que de pronto se ha caído. No quiero echar más leña al fuego porque claro que conozco absolutamente todo. ¿Se ha caído quiere decir que no tira para adelante? Que no tira para adelante. No, que no tira. Ese borrador. No, que ese borrador para algunos no servía y había que hacer otro nuevo. ¿Estamos hablando de la tramitación médica colegial? No, yo no estoy hablando. Estamos hablando de todos. Que no servía y había que hacer uno nuevo. Y ha habido que hacer informes por catedrático de Derecho Administrativo e informes del abogado del Estado del Ministerio para tratar de colocar cada cosa en su sitio. La ley del medicamento dice lo que dice. Y no dice más de lo que dice. Y alguien quiere sacarle punta a lo que no pudo en su día conseguir en la tramitación parlamentaria. Y un reglamento... Íñigo, puedes cerrar, por favor. Un reglamento no puede vulnerar una ley. Hubo quien, ojo, legítimamente en su día, no creyendo en la prescripción enfermera, intentó bloquearla, boicotearla o que saliese la ley de otra forma. La ley salió como salió y hay que respetarla como ha salido. Y lo que no puede hacerse es lo que decía el condo de Romanones. Entonces, hagan otras leyes que yo haré los reglamentos. No. El reglamento tiene que ser fiel reflejo de lo que dice la ley. Y si no es así, no hay decreto. Una enfermera no le va a volver a poner las zapatillas nunca más a un médico. Que es lo que alguien ha pretendido en este decreto. Aquí hablamos de trabajo en equipo interdisciplinar. Hablamos de respeto absoluto entre profesiones. Hablamos de que cuando es el medicamento sujeto a prescripción se tienen que hacer guías clínicas como marca la ley. Y en las guías clínicas tenemos que participar el Consejo de Médicos, el de Enfermeros y el Ministerio. Y llegar a los acuerdos que marca la ley. Y hemos dicho que nosotros no vamos a entrar en polémica ni en conflicto con la profesión médica. Porque esto se tiene que hacer de común acuerdo. Pero alguien no está dispuesto a esto. Y entonces va a tener consecuencias inmediatas además. Porque este es uno de los temas que va tasado totalmente a nuestra Asamblea de la semana que viene. Absolutamente tasado. Ahí, si lo aprueba la Asamblea a continuación de la celebración, el profesor Horacio Oliva dirigirá a los asesores jurídicos de todos los colegios de España y a los presidentes de colegios para todas las medidas que se van a adoptar para evitar que se cometan cientos de miles de actos de intrusismo diarios por las enfermeras. Las enfermeras no van a seguir cometiendo delitos si no tienen un paraguas jurídico suficiente. Y está toda la batería y toda la artillería preparada. Toda. Pero hay que debatirla, discutirla, aprobarla y ponerla en marcha. Digo que está todo muy elaborado.